Realmente Sarchi es una marca, como nombre es una marca nacional e internacionalmente conocida. Aquí nosotros somos una pequeña empresa familiar de los hermanos Céspedes. Por lo general estos se traen los genes, esto es una herencia familiar. Sarchi, por sí solo Sarchi vende, Sarchi es una marca. Lo queremos invitar a una feria que es 16, 17 y 18 de este mes, se llama la Feria Navideña. Somos familias que dependemos de eso y queremos sentirnos apoyados por todo el pueblo de Costa Rica y hasta por el extranjero si es posible.